Hola a todos y todas los que veis entrando por aquí. ¿Cómo estáis? Yo estoy por aquí en Dublín, que es una hora antes. Allí ya estaréis terminando de trabajar, si no me equivoco. Si es en España, si estáis en Latinoamérica a lo mejor estáis empezando vuestro día de trabajo casi. ¿Cómo estáis? Voy a esperar un poquito entre gente. Voy a tratar de hacer todas las semanas, a partir de ahora, directo. En principio quiero que sean los jueves por la tarde. Quiero generar esa mayor interacción con vosotros, quiero que hablemos de diferentes temas, quiero también invitar a gente que quiero que conozcáis y que os pueda aportar mucho. Así que es un poquito la idea. Luego lo que salga al final será otra cosa, pero lo intentaré estar todos los jueves o al menos pasarme por aquí una vez a la semana. Semana pasada hice un directo con Juan Pablo, muy interesante, donde hablamos de alimentación y sexualidad. Y hoy vamos a hablar un poquito sobre alimentación y emociones. Principalmente, ¿por qué? Porque el lunes que viene empezamos el reto, eliminar ansiedad con la comida. Entonces quiero que complementemos esa información y luego pues para responder cualquier duda que tengáis acerca del propio reto para quien esté pensando si entrar o no. Vamos a hablar de alimentación y emociones si queréis, pero estoy abierto a cualquier pregunta que me hagáis. Así que, sin más dilación, vamos a empezar a responder vuestras preguntas. Como digo, el tema de vuestra alimentación y emociones, porque creo que puede ser interesante, pero si las preguntas van por otro lado, pues hablaremos de otra cosita. Al final, las emociones influyen mucho, ¿no? Influyen mucho la alimentación, pero a veces no se tiene en cuenta que la alimentación es a veces la que primero influye en las emociones, ¿no? Muchas personas realmente no tienen una depresión, sino que no tienen la cantidad suficiente de nutrientes y de energía como para poder tener un estado fisiológico óptimo para tener unas buenas emociones. Y en muchas personas solo el hecho de cambiar la alimentación ayuda a poder salir de ese estado de tristeza y a veces depresivo. ¿Cómo saber cuántas calorías debo consumir al día si estoy en déficit calórico? Rubén, gracias por la pregunta. Si me sigues durante un tiempo sabrás que no hablo de déficit calórico porque creo que es algo que debe acabar. Esa teoría, ese hablar desde el balance energético que nos han vendido los culturistas, la gente del gimnasio o es lo que impera a nivel de nutrición hoy en día, ¿no? Como que para perder gasa tenemos que calcular cuántas calorías comemos en mantenimiento y comer unas poquitas menos. Quien sabe un poquito de metabolismo, de fisiología, entiende que el cuerpo no funciona así y que te encuentras con personas que comen a veces 1200 kilocalorías al día y no pierden grasa. Y eso es porque hay problemas a nivel metabólico que se han desarrollado a lo largo de los años. Entonces no me gusta hablar del déficit calórico entendido así. Obviamente para que uno pierda grasa tiene que estar en déficit calórico. Pero puedes conseguir estar en déficit calórico comiendo más kilocalorías de las que estabas comiendo antes. Vamos a ver esas preguntitas. Se me van a amontonar, va a ser difícil. Vamos a ello. A ver. Por lo que cuando tomo café siento que me da sueño. Eso es porque a lo mejor tu consumo de cafeína es tan excesivo que ya tienes tu sistema nervioso tan frito que más cafeína lo que hace es dejarte cabo. Mira a ver si es por eso. ¿Por qué sentimos la necesidad de algo dulce por las noches? En muchos casos, en muchas personas, se debe a que no han consumido la suficiente cantidad de energía y de ciertos nutrientes durante el día. A veces también es deficiencia de sal, que es algo muy muy interesante. Y porque por la noche es cuando tú ya estás cansado y tu fuerza de voluntad baja mucho. Por tanto, si no hemos dado lo óptimo durante el día, es mucho más probable que por la noche sea cuando el cuerpo nos pida esa deuda que tenemos. ¿Magnesio y vitamina D influyen en las emociones? Por supuesto que influyen en las emociones porque el magnesio es uno de los minerales más importantes que influye prácticamente en todas las reacciones del organismo. Y la vitamina D no es una vitamina, sino que es una hormona, un factor que influye en muchos procesos. Entonces, sin duda, tiene que ver. ¿Qué suplementos recomiendo? No voy a decir por aquí suplementos porque al final lo importante es saber qué queremos aportar y no quiero recomendar tampoco suplementación. Porque la suplementación es algo que hay que dar a una persona en cierto contexto y todo depende. Entonces, no quiero mandar suplementos por aquí. ¿Tu dieta se basa en cetosis? No, no hago dieta cetogénica. Generalmente me alimento bajo en carbohidratos, con días donde meto más carbohidratos o menos. Y iba a decir, hoy por ejemplo, pues he comido un poquito menos, por ejemplo, de carbohidratos en la comida porque no he entrenado, pero como carbohidratos de manera habitual. Tomo café todas las mañanas con leche y tengo pancita embarazada. Puede ser que tengas intolerancia a la lactosa y puede ser incluso que la leche te siente excesivamente mal por la caseína. Yo tengo un trabajo bastante exigente y una vez estaba muy estresada. Creo que mi nutricionista no tomó en cuenta eso, me mandó una dieta muy restrictiva y me fue malazo. Es que es lo que pasa hoy en día, que como al final te enseñan en nutrición que lo que hay que hacer es hacer una dieta basada en kilocalorías, el contexto de la persona no importa nada. Es decir, al final, vale, tenemos una persona que tiene un tipo de vida, unas exigencias, horarios de trabajo, entrenamiento y como su objetivo es pérdida de peso, da igual, da igual la situación en la que esté la persona. Para perder peso tiene que estar en déficit calórico y si estaba comiendo 1500, ahora comerá 1300. Acabo de tener una sesión con una chica donde tiene un caso muy parecido que lo que hemos mandado, porque ella quiere perder masa y ganar masa muscular, es comer más de lo que estaba comiendo antes. Porque tenía su metabolismo totalmente reducido, tenía los niveles de cortisol por los suelos en ayuna, que eso quiere decir una fatiga adrenal y hemos tenido que ejercer, por ejemplo, esa medida. Entonces hay que tener muy en cuenta a la persona. Sé lo que tengo que hacer para adelgazar, pero no tengo la fuerza de voluntad para hacerlo. Me siento mal por comer, pero necesito comer para sentirme mejor y así pasa mi vida. No deberías sentirte mal por comer, porque posiblemente tengas una mala relación con la comida o tengas conceptos que no sean adecuados. Si tú entiendes qué es lo que necesita tu cuerpo, sabes nutrirlo, es un acto de amor propio y deberías sentirte bien cuando comes, porque comer es lo que permite que te sientas bien y que puedas desarrollarte como persona. Soy delgada y quisiera subir de peso, pero no a base de creatina. Estoy empezando a ir al gimnasio, ¿qué podría comer? Bueno, la creatina tampoco es que te vaya a ayudar a subir de peso. Te va a ayudar a subir de peso el que comas la suficiente cantidad de proteína para poder adaptarte a ese entrenamiento y comas la suficiente cantidad de energía. Energía tanto de las grasas, grasas de calidad, como carbohidratos de calidad en el momento adecuado. Hablamos, por favor, del ayuno intermitente. Hoy lo voy a dejar un poquito de lado. Por si acaso decirlo, hice un taller donde expliqué todo lo que uno necesita saber para iniciarse en el ayuno intermitente y para poder progresar en él, para saber cuántas indicaciones, cuándo es buen momento para hacerlo, cuántas horas, cómo romper el ayuno. Un taller súper completo que puedes encontrarlo en mi página web. Hola a todo el mundo, los que estáis entrando. No sé si estoy muy arriba en las preguntas. Posiblemente sí. ¿Qué debo comer si tengo el potasio alto? Sodio, es decir, más sal, sal de calidad. ¿Alguna formación para terapeutas de Latinoamérica? Pues mira, te recomiendo mucho a Ernesto Prieto Gratacos. Hace bastantes talleres, formaciones y tiene contenido gratuito que puede aportarte muchísimo. ¿Sustituto de la leche? Bueno, si buscamos justo ese mismo alimento, pues por ejemplo las bebidas vegetales, como el ejemplo de almendra o coco, que no tengan azúcares añadidos y que no tengan muchos aditivos, puede ser una opción. ¿Qué opinas de las dietas anticándidas? No las conozco. Al final, las dietas van y vienen, los fundamentos de una buena alimentación siguen estables. Lácteos de cabra o oveja, recomiendas. Son principalmente los que recomiendo. Sobre todo también lácteos más curados, como quesos, de cabra o oveja, son muy buenas opciones. ¿Cómo superaste la relación emocional con la comida? Algunos tips para poner en práctica. Bueno, son muchas cosas. Lo primero es aprender a alimentarme, a no tener deficiencias, ¿vale? No pasar hambre durante el día para que no tengas tantas probabilidades de tener un episodio como atracones, que era, por ejemplo, lo que sufría. Luego, por otro lado, dejar de relacionar la comida como una vía de escape. Entender que realmente con la comida no estaba solucionando lo que pretendía solucionar y que, de hecho, luego lo que me pasaba es que me sentía mucho peor, con mucha más culpa y tenía días, de luego, mucha más tristeza. Entonces, me daba cuenta que la comida lo que me hacía era sentirme mucho más triste, al fin y al cabo. Y, pues, con el tiempo, dejar de tener ese hábito. Es decir, pues, al principio, quieres cambiar, tienes que tener una motivación de cambiar, tienes que tocar fondo, llegar a un punto en el que estés harto de tu situación y cuando llegas a ese punto es generalmente cuando uno cambia. Y a partir de eso te lo propones, poco a poco, con el tiempo, vas teniendo menor frecuencia de atracones, vas aprendiendo ciertas cosas, vas gestionando mejor tus emociones, solucionando tus problemas internos y todo eso ayuda a que en un periodo de 2, 3, 4, 5 años, en función de la persona, a veces es algo que te queda, en cierta manera, para siempre, pues vas superando eso. Ya tengo anemia, ¿qué me recomiendas? Pueden ser muchas cosas. Puede ser desde deficiencia de proteína, deficiencias de vitamina del complejo B, falta de hierro... Puede ser muchas cosas. ¿Qué tal recomendable es comer ciruelas pasas? ¿Tiene mucho azúcar? Sí, tiene mucho azúcar. Y para el estreñimiento te recomiendo comer verdura, hidratarte bien, incluso otras frutas que pueden ser más interesantes. ¿A qué hora se debe cenar? Bueno, aquí está el contexto. Es decir, ¿qué es lo más óptimo? Cenar siempre lo más pronto posible, siempre que haya luz del sol, porque es cuando mejor se metabolizan los alimentos, dejamos un espacio para hacer la digestión, permitimos que la melatonina aparezca cuando tenga que aparecer para permitirnos dormir, nos vamos con niveles de glucosa estables al descanso y podemos regenerarnos por la noche. Luego está la situación de que al final es difícil cenar pronto, porque los trabajos son los que son, salimos a ciertas horas, etc. Entonces, lo más pronto que puedas, dentro de tus circunstancias. Eso es lo que tienes que tener en cuenta. Y si al final tienes malas costumbres y malas prácticas de ponerte a comer a la una de la mañana, eso sí que es algo que puedes mejorar. ¿Qué carbohidratos recomiendas priorizar en la dieta? Si eres una persona deportista. ¿Algo de estas cosas de ejercicios diarios entre cardiovascular y fuerza? Pues sobre todo te diría priorizar tubérculos, como patata, boniato, suelen ser los mejores. Podrías meter algo de arroz, sin tampoco abusar de ello, pues también arroz, por ejemplo, integral. Y luego podrías tomar dos o tres piezas de fruta al día, en función también del momento. Pero todo depende de qué es lo que busques conseguir. Porque a lo mejor te interesa mejorar a lo mejor tu capacidad de tu cuerpo para quemar las grasas, porque tienes un metabolismo de la grasa eficiente. Entonces, igual cambiaré la cosa durante un tiempo. Todo depende. ¿Las calorías importan o no importan? Claro que importan. Pero lo que importa es de dónde provienen esas kilocalorías, ¿vale? Y entender que el cuerpo no sabemos ni las kilocalorías que realmente estamos metiendo, ni las que estamos gastando. Entender también que en función de lo que metamos, nosotros vamos a quemar más. Es decir, si un día comemos 5.000 kilocalorías, ese día vamos a gastar muchas más kilocalorías en disipación de calor. Entonces, si un día te pasas, no tienes que preocuparte porque tu cuerpo va a quemar ese exceso. Si un día te quedas corto, tampoco tienes que preocuparte porque tu cuerpo va a gastar menos. En cambio, el problema viene cuando constantemente siempre comemos más o siempre comemos menos. Al final, el metabolismo se va a adaptar. Y pensar de este enfoque de calorías como lo único importante deja muchas cosas en el tintero. Yo personalmente no trabajo con ningún cliente contando kilocalorías. ¿Por qué? Porque ya lo hice en el pasado, ¿vale? Ya subí un vídeo hace tiempo donde se veían tablas de Excel mías de 2017 donde lo que hacía con los clientes era eso. Era contar kilocalorías, si estaba en déficit le mandaba X, si estaba en tal, dividía los macros en función de... O sea, yo ya he hecho eso. Por eso creo que eso no es la manera de trabajar y aporta una visión diferente. ¿Qué pasa con los edulcorantes tipo stevia? No recomiendo en general los edulcorantes. ¿Por qué? Más allá de que podamos elegir a lo mejor un eritritol o una fruta del monje, que son más naturales, nos siguen alejando del sabor natural de los alimentos. Por tanto, no tenemos una buena relación con el alimento en sí. Es decir, tenemos que poder disfrutar del amargo, podemos tener que disfrutar del cítrico. Entonces, no recomiendo comer el edulcorantes porque tenemos que acostumbrarnos al sabor real de las cosas. Es decir, si tomas café, que te guste el café. Si no, no tomes café. El igual, el chocolate negro. Tienes que ser capaz de disfrutar un chocolate negro. Si no, es que tienes una dependencia del azúcar o del dulce. Y más allá de eso, se ha visto que la mayor parte de los edulcorantes dañan tu microbiota, que es la que te permite absorber los alimentos. Y aparte, el cuerpo le identifica como que estás metiendo azúcar, libera también insulina. Entonces, puede favorecer a mantener esa resistencia a la insulina en personas con patologías. ¿Cuáles serían las grasas buenas para comer? Pues estarían las grasas de alimentos que están en la naturaleza. Es decir, grasas animales y grasas vegetales que te encuentras en la naturaleza, como puede ser el aguacate, el coco, los frutos secos, el cacao, esta serie de grasas, son saludables. Y la grasa, por ejemplo, del animal, también es saludable, porque está en la naturaleza. ¿Comer para vivir o vivir para comer? La comida se ha vuelto parte de, bueno, yo diría que comer para vivir, ¿vale? Que la alimentación se adapta a nuestra vida y no al revés, ¿vale? Esto lo primero. Y luego entender que también puede tener una parte de disfrute, siempre y cuando nuestra relación con la comida no sea solo la de disfrutar del alimento. Háblanos del deporte y la alimentación basada en plantas. Pues decirte que al final una alimentación basada en plantas genera deficiencias a medio y largo plazo, sobre todo en una persona que no tenga los recursos que Jokovic a nivel de suplementación, de calidad de los alimentos, etc. ¿Por qué? Porque todas las plantas aportan muchísimos menos vitaminas y minerales de las que pensamos. También nos va a generar deficiencias en proteína, etc. Entonces, y vamos a tener que para meter cierta cantidad de proteína, comer, consumir muchísima cantidad de energía, que eso tampoco es interesante. Enfermedad y inflamatoria intestinal. Toda la comida me da hinchazón. ¿Qué puedo hacer? Es que habría que evaluar muchas cosas. Habría que evaluar tus niveles de estrés, cuando comes, comes en un momento adecuado, masticas bien la comida, cómo es tu respiración, tienes una buena respiración diafragmática, habría que ver cómo son tus hábitos del día a día, habría que ver un montón de cosas. Si todo te sienta mal, pues a lo mejor necesitas implementar los ayunos en tu vida para darle descanso a tu intestino, bajar esa inflamación, y luego cuando comas elegir a lo mejor mejor los alimentos o los que menos te inflamen, a lo mejor necesitas enzimas digestivas, o sea, es difícil, es difícil. Martínez, sois nuevo, pero ya sé que los jueves estás por aquí. Gracias por contestar al mensaje. Espero estar por aquí todos los jueves, me lo he propuesto, intentaré estar todos los jueves o si no, todas las semanas, os avisaré. ¿Es malo el atún de lata? A ver, el atún es un tipo de pescado que tiende, al ser más grande, a acumular más mercurio. Por tanto, si vamos a utilizar conservas, es mejor no abusar del atún. Es decir, yo no recomiendo comer más de dos o tres latas de atún a la semana y priorizar otras fuentes más pequeñas de pescado, como pueden ser las sardinas, caballa, anchoas, que acumulan muchísimo menos metales pesados. Alimentos fundamentales en un día a día, pues te diría el huevo sin duda, te diría alguna fuente extra de proteína, ya sea de la carne o el pescado, alguna fuente de grasa saludable, sobre todo, por ejemplo, monoinsaturada, que podría venir del aceite, oliva virgen extra o del aguacate, alguna fuente también de calidad de grasa saturada, que podría venir de la mantequilla, un buen queso, un buen cacao puro y alguna fuente de verdura, sin duda, serían alimentos así indispensables. Hola, me cuesta adelgazar después de la menopausia. Es normal porque se reduce bastante tu metabolismo, por tanto, gastas menos energía. Normalmente se suele comer lo mismo, por tanto, hay un descenso de ese gasto, se sigue aportando lo mismo y cuesta más esa pérdida de grasa. Por otro lado, también estás teniendo fluctuaciones a nivel hormonal, que muchas veces son las hormonas quienes determinan si pierdes o no grasa. Entonces, es una situación compleja que hay que abordarla desde el punto de vista de toda la persona, de todos sus hábitos y ver cómo podemos estimular ese metabolismo, que al final es lo que buscamos. La menopausia puede ser una etapa que puedas disfrutar también mucho. ¿Cuáles son las causas que me da la ansiedad de comer dulce después del almuerzo? Pues que a lo mejor no has comido lo suficiente, entonces, después de comer te pide más comida. Puede ser que hayas estado acostumbrada a comer siempre postres dulces desde pequeñita, entonces tendrás que salir de ese hábito. Hay muchas posibilidades. ¿Qué opinas de los tubérculos? Mi fuente favorita de carbohidratos. ¿Cuáles son los más adecuados y en cuánta cantidad? Pues patata, boniato. En principio, boniato es el que tiene mejores características nutricionales. Por ejemplo, la patata tiene más potasio. Entonces, ¿cuánta cantidad? Va a depender del contexto, de lo que busques y de muchas cosas. Yo diría, pues, si no son el 100% de tu alimentación o la prioridad, puedes incluirlos todos los días si quieres, o en función de tus objetivos, pues, a lo mejor si te interesa un tiempo más bajo en carbohidratos, pues meterlo solo en los días de entreno, por ejemplo. ¿Cuántas horas como máximo es recomendable estar sentado o descansar? Bueno, yo creo que la pregunta, a lo mejor, más interesante es ¿cuántas horas como mínimo deberían movernos al día? Y creo que sería interesante movernos al menos durante un periodo de tiempo adecuado al principio del día al final del día y tratar de tener cierta intermitencia en el movimiento. Es decir, no estar muchísimas horas seguido sentado. Sería lo más importante. Al final, hoy en día, los trabajos te implican estar sentado mucho tiempo. Yo, ahora mismo, podría estar de pie, si quisiese, pero bueno, dejé de obsesionarme un poquito por eso y al final prefiero encontrar esos momentos para salir a caminar. ¿A qué me refiero con sal de calidad? ¿Qué sal recomiendas? Una sal que no sea esta procesada, ¿no? De cristalitos pequeños o incluso en polvo. Una sal marina, que sea en escamas, en cristales, o en piedras que están sin refinar tanto y que...